¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy estamos en el centro de Guadalajara y vamos a ir al Mercado San Juan de Dios que es el mercado techado más grande de Latinoamérica. Entonces vamos a ver un poco lo que podemos encontrar en un mercado típico mexicano. En todos los mercados típicos mexicanos hay como una placita de comida, una placita donde todo todos los restaurantes ¡Gracias! Estamos aquí con Álvaro, mi novio Nos sentamos para comer algo y yo pedí un pollo y eso es una agua de piña Hay muchas opciones para comer hay mariscos, hay tacos hay muchos tipos de comida mexicana Siempre en todos los restaurantes mexicanos hay las típicas tortillas que comen como si fuera el pan para nosotros los portugueses Totopos se llaman totopos y siempre ponen muchas salsas los mexicanos se pueden comer sin salsas y tenemos salsas de chile diferentes de chile y con la salsa típico de gallo ya llegó su milaniza de res ya llegó su milaniza de res con frijoles, arroz rojo y una ensalada normalita y lo que puede sorprender un poco es como hacen los frijoles aquí que no son como sólidos siempre lo mezclan ¿no? se llaman frijoles refritos frijoles de la olla cuando está hervido y después le ponen aceite y lo mueren y así es como queda el líquido y ya llegó mi plazo pedí entonces un pollo relleno y con mole una cama de mole un espejo de mole y siempre, siempre, siempre hay tortillas que comen en restaurantes mexicanos tortillas que se presenten así y ya, para hacer tacos este es el chile serrano este es el chile serrano y se come de a mordida y hay otro de 4 cabines no, ahí es tengo 4 cabines y una de las especialidades de aquí es el chile relleno aquí pueden ver que es un enorme chile relleno y lo frijano y esto es la carne que utilizan para hacer los tacos al pastor aquí tenemos jericayas y en el mercado hay diferentes zonas y aquí estamos en la zona de los mariscos es decir que solo son puestitos para comer mariscos y aquí les encanta todo lo frito comen mucho pescado frito camarones fritas estas son las cerezas del chivo de la virgen les digo que aquí en este mercado venden de todo y venden y venden películas ahí son películas que venden pero no tengo el derecho por eso lo hice muy discretamente y a la gente me gusta están vendiendo y haciendo algo ilegal es ilegal aquí hay muchas cosas ilegales en este mercado como se van a dar cuenta venden muchas cosas como dicen aquí chafas es decir que son piratas y aquí venden cosas que la verdad se me hacen muy raras aquí por ejemplo venden bueno de todo como piedritas semillas de brasil que no se que es pero sobre todo venden santos santos que tienen una cabeza un cráneo de muerte no se porque porque no se ve muy agradable y muy feliz pero pues les gusta el parecer pero yo siempre me pregunto quien va a comprar este tipo de cosas y ponerlo en su casa o sea quien se dice ah que chido un cráneo así va a ser súper bonito para mi sala como pueden escuchar la música es algo omnipresente para el mexicano siempre ponen música en todos lados y aquí les encanta la banda que a mi no me gusta mucho la verdad pero es bueno y aquí tenemos Malverde que es el santo de los narcos cierto? pues tampoco entiendo como alguien va a poner un santo de los narcos en su casa ahora me encuentro en la placita donde venden todas las frutas y venden frutas que nunca había visto antes bueno antes de México cierto? este es el patio central de San Juan esto es un mamey una fruta que se llama mamey y mamey también significa fuerte a su orden señorita este sale a 25 el bote 25 pesos 25 pesos un buen precio pues solo que te los lleves todos y te los dejo a 20 pesos ese es un buen precio ok gracias se ve súper hermoso todas las frutas y hay una que hay una que no conocía es esta a ver que le vendo mija ah solo quiero ver gracias es la guanábana aquí venden unos animales también venden realmente de todo aquí aquí venden unos pajaritos mire de tres leches mire de tres leches mire de tres leches de tres leches tengo de tequila no se te dice tequila o de coco o el de galleta coco suena rico 30 30 la ventaja es de este lado que es de tres leches y es del día te comes algo bueno a pesar de que tienen bueno dicen que es la tradición de aquí como las cortas de aquí de jalisco son los helados también y estos helados son tradicionales y son artesanales tienen ya como 60 años gracias gracias sí tequila de fresa de coco monique ¿Ven ustedes? esa súper ha gostos bien tequila de fresa de coco tequila de coco monique tequila este bye muchillo de 25 ¿que es? es una fruta que nunca había visto en mi vida O sea, me preguntó a cuál niño le gustaría abonar, es la más cara de mí, porque a mí me estaría miedo. Estos son shots. Son shots de tequila. ¿Para hacer shots? ¿Para qué? Es decoración. Yo me pregunto qué es lo que no se puede encontrar en este mercado, que la verdad es que cuando caminó veo todo tipo de objetos, o sea, tantas cosas que me digo, pero qué no se puede encontrar aquí. Sombreros típicos mexicanos, pero realmente, ¿quién los utiliza? ¿Los mariachis, no? Sí, los charros, los mariachis. Los charros. Porque, pues, realmente no se ve a mexicanos caminando con este tipo de sombreros, la verdad. ¡Arriba! Estuvimos en donde hay todos los zapatos y allí venden muchos zapatos originales, pero también muchos zapatos que son falsos. Así que lo venden a un precio muy bueno, porque son falsos, pero la verdad a veces no se ve que son cosas falsas. Pues, obviamente es algo que a mí me sorprende mucho, porque en Francia todo esto es súper ilegal, o sea, es imposible poder vender cosas así, cosas falsas así. Y sí, siempre, cuando voy a plazas como esta, me pregunto cómo es posible que la policía deje que haga estas cosas, porque a mí se me hace como imposible. Y sin hacer la impresión de estar en una discoteca literal. Aquí comprando zapatos. Y aquí tenemos todas las botas típicas. Y aquí es una tienda, entonces, para caballos. Así que estas son todas las botas para andar en caballo. Y tenemos cosas muy interesantes y muy padres para las niñas también que quieren andar en caballo. San Juan de Dios es muy famoso por sus tortas gigantes. Y es chistoso porque siempre, por aquí, toda esta esquina es para las tortas gigantes. Así que si quieres algo, pues tú sabes a dónde tienes que ir. Si tienes ganas de algo en específico. Y encontramos de nuevo las máscaras de lucha libre. Y venden Jesús Grandes. También venden calendarios. Hay playeras de equipos de fútbol, que la verdad no me interesaba. Como que siempre me dicen, playeritas, abuelita. Pero no, gracias a las playeritas de fútbol, no me interesan. Entonces, ya recorimos el Mercado San Juan de Dios de Guadalajara. Como han visto, se encuentra realmente de todo en este mercado. La gente es muy amable. Si tienes una duda, pues contesta tus dudas. La comida estuvo muy rica. Se puede comer a un muy buen precio. ¿Te gustó la experiencia San Juan de Dios, Álvaro? Sí, estuvo bien. Darte una vuelta por aquí para que conozcas el centro de la ciudad. Y que veas que estamos llenos de cosas raras. En un mismo lugar. En un mercado tan antiguo. Espero que les haya gustado el video. Díganme en comentarios lo que opinaron. Y lo que a ustedes les hizo un poco raro también, como para mí. Y ya, les digo hasta muy pronto en un nuevo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.